y el móvil justamente primero para saludarlo a Marcelo y a Andrés y después para meternos de lleno en la actualidad del hockey porque después de tanto, de un año borrado, de un año cero, de un año sin tener prácticamente ningún viso de actividad bueno, falta poco para que la actividad vuelva y que mejor que hacerlo con equipos ricoartenses que van a estar enfrentándose como son la universidad y como es Urucura en definitiva con un clásico, entre comillas, equipos ricoartenses viéndose las caras querido Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos Javi, ¿cómo va? Muy buenas tardes para todos, abrazo grande a todos los seguidores del Deportivo tal cual lo decía, se viene un sábado de clásicos entre la Uni y Urucure, la Lechuza que retorna al ciclo superior y después de tres años volvemos a tener clásicos y vamos a estar dialogando con Anabela Medina de Universidad bueno Anabela, gracias por recibirnos en un lugar que me imagino extrañabas, añorabas sí, la verdad que esperamos mucho el regreso a las canchas y estamos muy contentos de que este sábado se dé acá en la ciudad bueno, un clásico muy particular porque Urucura había descendido, no se pudieron enfrentar en la vuelta salvo algún cotejo amistoso el año pasado sí, en el arranque, al finalizar la pretemporada mejor dicho, tuvimos un encuentro amistoso acá, jugado justamente acá en el Poli bueno, ¿y qué expectativas hay? porque ya van tres años sin clásico no, creo que las expectativas son siempre lindas, es encontrar el hockey de la ciudad reunido en una sola cancha y después de tantos años creo que es mucho más lindo, le da un plus al deporte de la ciudad bueno, es primera fecha de un certamen preparatorio, también pensado en estos días que nos toca vivir de pandemia sí, sí, es el arranque de un torneo de preparación para que, pensado para que todos los clubes vuelvan a tener el nivel de juego que se había tenido antes de la pandemia, digamos una suerte de nivelatorio también, ¿no? sí, sí, totalmente, para que todos estemos en las mismas condiciones Ana, esta temporada se encuentra en grupos diferentes, el contexto es intersonal, ¿cómo es este partido? este partido va a ser el primero, que va a ser intersonal, más que todo está planeado para que los clubes no se movieran tanto sino que jugaran entre los más cercanos y bueno, nos toca a nosotros justo con Urucure que es lindo arrancar así el hockey de la ciudad, digamos bueno, ¿cómo se preparó este año? ¿hay chicas nuevas? ¿cómo es la conformación, el armado del plantel este año? bueno, este año hemos tenido algunas bajas, pero también chicas que eran de las inferiores ya pasan a ser el plantel superior y sumamos un buen número de gente y estamos con mucha equitud muy bien la pretemporada hicimos Javi, ¿algún inquietud con Ana? bueno, Marce, primero físicamente, ¿cuánto costó al menos haber llegado al nivel de fin de 19, no? cuando terminó el año de más regular antes de la pandemia ¿hubo trabajos especiales? ¿todavía falta? nos pregunta de estudio Javier Alvarracín bueno, ¿cómo o cuánto, mejor dicho, costó llegar al nivel de diciembre de 2019? cuando nadie imaginaba pandemia, cuando ya prácticamente todos estaban en el final de la temporada y esperando reanudar en marzo del 2020 ¿cómo trazás un paralelismo entre ese diciembre de 2019 y la hora? y yo creo que nos costó mucho la vuelta tras un año sin hacer deporte o estar entrenando cada uno en su casa que no es lo mismo que encontrarse con el equipo de nuevo y tuvimos unos tres meses de preparación previa a lo que es esta pretemporada que fue hasta diciembre, que en diciembre volvimos a tener vacaciones pero creo que el ritmo lo vamos a ir agarrando partido a partido a partir de la fecha del sábado bueno, ¿cuántos amistosos han tenido hasta llegar a este encuentro? no, ¿amistosos? ninguno solamente hemos jugado entre las categorías nuestras, digamos con lo cual, digamos, alcanza todos los ribetes, oficial y por los puntos, el primero sí, sí, este es el primero, digamos, de todo de jugar con un club que está en la misma, en el mismo campeonato que nosotras bueno, ¿y eso de jugar de memoria sirve ahora? me decías que hay caras nuevas y por allí, digamos, el armado, el ensamble, el plantel es otro sí, creo que nos sirvió para ir conociéndonos entre nosotras pero que después de todo somos las mismas chicas que venimos del club desde chiquitas y nos conocemos o hemos compartido muchas categorías bueno, este año, ¿cómo está el nivel? ¿sabes de cómo están los rivales? ¿en qué contexto se va a encontrar un la uni en este certamen 2021? no, no hemos sabido nada de los rivales pero sé que todos están preparando casi al mismo nivel todos estamos teniendo mucha intensidad en la pretemporada que creo que va a ser lo importante para después, en el futuro, enfrentarnos a ellos a los clubes grandes de Córdoba bueno, ¿es de torneo cuántas fechas tiene? porque también se prevé esta particularidad de esta nueva normalidad de que puede llegar a haber un nuevo rebrote es decir, ¿está pensado el torneo en función de eso? ¿es un torneo más pensado en pandemia? claro, sí, se toma como torneo de preparación por las dudas que tengamos que tener algún corte por lo que es la pandemia va a ser una fecha de todos contra todos, por así decirlo uno de visitante, uno de local y ahí se cerrará el torneo para después ver cómo sigue todo y darle comienzo al torneo oficial bueno, ¿el torneo oficial ya tiene estipulado un esquema, un cronograma, una posibilidad de vuelta? no, de eso todavía quieren probar con el torneo de preparación cómo va a estar, o sea, cómo va a seguir y después de eso van a planificar el torneo oficial Javi, ¿alguna inquietud? sí, lo último, Marce, de mi parte por ahí mirando un poco hacia adentro de la uni ¿cómo ve Anabella el recambio? las chicas más chicas que se van subiendo, que se van haciendo parte del primer equipo bueno, ¿cómo es un poco esas nuevas caras que se pueden ver? nos pregunta el estudio nuestro compañero bueno, ¿cómo ves el recambio, las chicas nuevas que van apareciendo de la uni? no, lo veo muy bien creo que siempre es bueno traer sangre nueva y joven al equipo para reforzarlo más que todo por la experiencia que ya tienen algunas de las chicas y sumarle gente nueva siempre es un plus ¿tenés amiga en Uruguay algún pálpito, alguna chanza para el sábado cuatro y media de la tarde? no, no tenemos nada pero creo que va a ser un lindo partido ya que después de tantos años nos vamos a encontrar de nuevo y le suma al hockey de la ciudad bueno, ¿el último amistoso fue para ustedes? sí, el último amistoso fue para nosotras pero bueno, es un contexto amistoso no se puede saber qué puede pasar este sábado bueno Javi, la invitación está hecha de cuatro y media de la tarde aquí, espectacular te digo, si la tarde repite como hoy impresionante muchas chicas entrenando el profe Guillermo Boste dando la vuelta por allí también en las diferentes canchas en todo el predio acá del Polideportivo para que todo esté de la mejor manera el sábado cuatro y media de la tarde para que la Uni, Uruguay, Lechuzas y Académicos y Verde y Blancos estén aquí presentes dándole vida al hockey de Río Cuarto bueno Marcy, se presagian unos 28, 29, casi 30 grados va a estar como hoy, prácticamente va a ser un día sensacional para que se pueda ver el mejor hockey y que salga un buen espectáculo gracias Marcy, gracias Anabella abrazo grande, muchas gracias bien, una de las tantas actividades que puede regresar con este protocolo al menos o con estas 100 personas que pueden asistir a espectáculos al aire libre, a cielo abierto 20 en gimnasios cerrados y bueno, también toda una situación especial en este aspecto porque pensemos si un poco Anabella lo decía lo que significa para ellas de tanto tiempo sin competir de no jugar de haber pasado por momentos y por situaciones difíciles de muchísimo hastío de incertidumbre básicamente creo que esa ha sido la primera palabra que para todos salía hace ya tiempo mucha incertidumbre sin saber qué hacer cómo, de qué manera bajo qué contexto bajo qué situación bajo qué modalidad entrenar hace 5 o 6 veces atrás mucho tiempo para algunos poco para otros depende de cómo se lo mire casi que era recién salir un poco de las casas ¿no?